Buenas noches a todos. Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Mi nombre es GatorLogan y estamos en otro director nuevo de Greenfall. Estamos en Twist como lo estamos haciendo últimamente, con dificultades técnicas a menudo. Mildes escargas, te lo juro. Subirlas tiene que costar la vida, pero bajarlas tendrías rodando. En fin, vamos a ver si esto se escucha bien. Vale, esto está Kahn en la rama. Muy bien. Os pongo un poco el día para que nos estais viendo la serie. He estado ayudando un poco a los compañeros. He estado aquí, ahora mismo no viene conmigo, pero he estado ayudando a la visión secundaria de Kur. Donde ayudábamos a encontrar un soldado suyo, que era un discípulo de él, que le gustaba como para hacer escoltas de Rey. Pero bueno, fuimos a buscarlo y supuestamente estaba muerto. Y empezamos a investigar. Decían que se había ahogado lo que había vivido, pero al final le habían dado la paliza. Luego hemos encontrado que hay una especie de pasión fantasma, como una especie de equipo de soldados que hacen cosas que son rosas. Y todo eso es una misión secundaria, ¿sabes? Todo eso es una misión secundaria. Me encanta este tipo de juego porque la misión secundaria suele entender tanto, tanto, tan larga el mental que me flipa, tío. Y la misión principal nos encontramos aquí. Perdóname un poquito que estoy un poco congestionado por la energía, hace un poco de viento. Llegamos a la alzada. Bueno, a la alzada. Llegamos aquí. A ver si la tengo puesta. No, misión, misión, misión. Esto, ¿eh? Ya hemos hablado con el Lianza del Puente, ya hemos hablado también con Tirin sobre el Maricor. Y nos queda hablar con Contrast Teams para poner al corriente sobre estas donaciones. Pero antes, me quiero pasar por aquí, ¿vale? A ver si es viejo en un nuevo mundo. No, no. Esta. La llegada del Devon de Birdrise, que supuestamente es el padre de Xeroa. Acabo de gastar mi única munición. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí en dos? Tranquila, tranquila. He tirado un tiro al aire, nada. Simplemente. Bien, vámonos entonces. Vamos directamente aquí al mapa, ¿no? Pero antes... A ver si pasar... A irnos aquí mismo. Más cerca, ¿no? Mira, viajar. Aquí está. La residencia. Vale, vamos a acercar aquí. No he probado mucho la ciudad esta todavía. Pero está muy chula. Aparte, aquí están todos locos. La verdad que no me quedaría aquí mucho a todos. Una vez llegar, si os acordáis, si os habéis visto el vídeo, quemaron a una de estas bestias a rojo vivo, ¿sabes? Esta gente son como muy extremistas, muy de la fe. En este caso, al señor de la luz. Y... Mataron a un... A uno de aquí, vaya de la isla, ¿eh? Perfecto. Vamos a mencionar en esto. Oh, trampa elemental. Perfecto. He ido a un paseíto por el callejón. No sé si encontrar algo de material. Vale. Monedas, munición... Más que falta encontrar mucha munición. Vale. Barrio del puerto. Vale. Vamos a mirar un poquito por aquí. Vamos a mirar un poco a las calles. Siempre agrestia. Eh, 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 eh. What? Monedas, porción, realidad, munición. Uh, aquí hay un montón de cositas. Me gusta. Sigamos. Vamos a dar un rodillo. A ver si encontrará... Más cajitas de estas. Con suministros de... Sobre todo munición, tío. Munición. Ahí está. Aquí no tengo nada, nada. Son muy caras. Más munición. Perfecto. Eh... Aquí veo más cajitas. Más munición. Me viene de lujo. Lo otro que me interesa es la munición. Perfecto. Munición. Perfecto. Llego con esto. A ver si encontramos alguna más. Oh, ¿de cerrojo? Ah, no. Ya se abre. Munición. Más trampas. Perfecto. Todo esto. Si me quise eso daros una vuelta con las ciudades. Que un poco más se mata este hombre. Eh... Allí hay otra cajita. Yo creo que con esto si sale munición también. A ver. No. Pero bueno. Trampas de éstasis también, vale. Ahí está. Más trampas. Perfecto. Yo con esto ya vamos. Bastante servidos. A ver si podemos salir de aquí. Zona prohibida. Tranquilo. Ya lo vamos de aquí. Spinning. Unición perfecto. Unas botitas. Un anillo de monje. Lo cual nos ayuda bien para vender. Y yo creo que con esto... Podemos irnos. Bueno. Si que se puede salir una de aquí. ¿Dónde sale uno ahora? Eh... ¿Cómo salgo de aquí? ¿Y esa plataforma? Bueno. ¿Para qué dar la vuelta? Venga, vámonos aquí. ¿Para aquí he salido? No, no. Aquí no. ¿Para aquí he salido? ¿Para aquí he salido? Eh... Peor de que se haga salida. Eh... Peor de que se haga salida. A ver, a ver... Más munición. Perfecto. A una laguita más. Pero aquí no más. Vamos a ver si munición. Al final me llevaba un montón. Pero... Quería un poquito, pero... Vale, vale. Muy perfecto. Pero vaya. Si siguen contando, mejor que mejor. Eh... ¿Es esta mi casa? No. ¿Dónde está... La casa de este hombre? En todas las ciudades hay una casa de sardé. Por aquí. Hay un cofre. Muy bien. Tiene que ser aquí, ¿no? Ah, aquí. Perfecto. De alojamiento. De esta ciudad. Ok. A ver si por aquí hubiera algún cofre. Aquí estoy viendo uno. Madre. Bien. Venga, vámonos. Carta. ¿Carta? Hay una carta en la cuarta. Carta del secretario de la embajada. Un grupo de insulares vino a la embajada y pidió una audiencia. Como no podía andar con su paradero, me pidieron que le dieran la ubicación de un bosque donde esperan encontrarse con usted. Si me lo permite, parecían bastante agitados y agresivos. Así que tenga cuidado. Saludos cordiales. Muy bien. Eh. Coles insulares. Esa no trae que se sirve, ¿no? Más adelante hay algo mejor para ellos. ¿Qué pasa? Ah, no se ve ahí. De momento aquí. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. A mi no, pero para este nuevo hombre, a lo mejor le viene de maravilla, chaval. Pues mira, te has unido al grupo y te vas a llevar una buena tajada, ¿eh? Además, además... Si, mire, mire, mire. Pues, oye, oye, ni tan mal, ¿eh? Eso hay que salir al inventario. Petrus, aquí y este. Perfecto. Pues nada, eso que se lleva el chaval. Y de aquí... También, a medida que voy a gozar, que es una mamaría. Voluntad. No le voy a dejar una mala prescirculación. No, esto no le viene, eh. Él es como una especie de mago. No le vendría mal. Me vendría muy mal y tal eso. Ah, aquí nada. Aquí tampoco. Y las cosas del chaldor. No. Vamos a dejarlo como está. Ahora, lo que quiero hacer es... Este nivel de juicio, vamos a notificarlo. ¿Vale? Minerario Seriana. Uhhh, que mal. Nada, no lleva nada. Vale, no se hizo casi nada. Lo que sé... Hay gente... Esta gente... Las putas del inquisidor. Hay que meterle algo, hombre, eso sí. Incrustadas... Esta es de Siora, ¿no? A Siora había falta darle mucha armadura a la pobre. Eh... Mejorar. Sí. Correcto. Eh... Quema Skur... Y... Estamos bien con los jugones. Vale. Vamos a viajar. Eh... Vale. Esta es la misión secundaria. Con los insulares. No. Yo quiero... Esta. Camino de la aldea abandonada. O... Camino de la oeste. No. Con la guardera. La aldea abandonada. No. Este. Este. Este era. Este. No. 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 Eres... Ove. ¿Lo he despertado? Sí, yo ya lo he despertado. Venga, lo he hadado. Vale, tiene arma. Cuidado, cuidado Perfecto Cuidado con ese Vamos a ver, vamos a ver ¿Quieres pegar? Ahora Ahora y ahora Ahora, sí Madre mía Guardarama Vamos a ver Esto, quito, cuero Esencia, esencia, perfecto ¿Queda uno más por aquí? Sí, es de aquí Continuamos, no quería despertarlos, pero bueno No se ha despertado, pobrecitos ellos Lo siento mucho ¿Querían decir que me encuentro de frente? A ver, por aquí Vamos a ver, voy por el camino, ¿verdad? Vamos a ver Sí, voy por el camino, vamos a seguir por abajo Supongo que ese era el padre De Siora Ah, por ese caminillo Vi una misión secundaria Sé que os he sabido de dos misiones secundarias Te lo juro Me puedo entretener Tres misiones secundarias Y no aprendo el principal Pero en un buen rato, ¿eh? Estoy viendo las paredes A ver si hay minerales en bruto Mucha veces se puede picar algo Pero no voy a dar Oh, oh, ven aquí, pollito, ven aquí Toma, eh Plumas y corazón Vale, esto se vende muy bien el hielo Los follitos se venden muy bien las plumas Eh, hongos, también Todo esto para vender me iría muy bien Eh, vamos bien Sí, estamos llegando, ¿no? A la DEA Se va a quedar Iminami Pero la DEA es dos rakis Llamadlo como queráis Pero es que ya hay que igual que los dos rakis Eh, vamos a ver Y vamos a ir a Iminami Ok, hola Vamos a ver a este señor Ok, hola Pertetumad Yo soy Ulan Chief de la ciudad de Ibnamri You have a peculiar face And it looks familiar I didn't know That people from the continent Could bear the mark Of the Onol Manawi To what do I owe The pleasure of your visit Ah, ¿eh? Hmm Hmm A ver sobre el nuevo mercador de Nueva Selene Vale I met a member of your clan In Nucerene A merchant Hmm You are the strange Onol Manawi Who helped and saved our hunter I am very grateful to you May the trees along your path Always bear fruit I knew that Renaiqsay could be good And you proved to everyone That I was right You are someone That the kings of the Renaiqsay Are you not? Are you not? As the legate of the congregation It is true that I can talk to all the governors of this island That is what I taught I need your help To talk to the leader of the great city of Hikmet Ehm Mani We want to meet him to offer a peace treaty between his clan and Mori The Cisai Gnomeus Many kings want to chase the Renaiqsay away from the island Especially the kings of Hikmet But I know we could learn many things from them And we could arrange a great deal I see I can indeed talk to the governor about your desire to make peace If you do talk to him Can you also tell him that one of my clansmen has come to trade with his town I sent him some time ago But I was told that the soldiers did not let him in He fears for his life Because some other clans do not look favorably on exchanges with the Renaiqsay Who could be attacked at any moment alone on the road Very well I will make sure that he obtains permission to enter Okay, here's the first level We are going to break up some points Let's see Let's take a little one He's Void I'll put a point Of the power one Atributo Oh, absolutely With the power one Which one Constitución Two Could be Justice Voluntad Poder Agilidad Agilidad que ya tenemos, tenemos que lanzar el nivel 2 O la fuerza 2 Es la fuerza 2 que le da el martillo ese de Thor Vamos a poner un atributo de fuerza Vale, y ahora De talentos, no Esos atributos ya tenemos ¿Cuántos tenemos ya? Por el nivel 3 A1 Vale, y ahora aquí Esa es cuestión, me guardo este puntito para esto Arma a plantas de dos manos Ataca a un oxidador Y golpea Un área pequeña Que decidíante, trataba que no Inflige daño que decidí Vale, cuáles es curioso Lo mismo que este No, si yo Eh, 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 rodar O sea, esto es tomo ya, ¿no? Si, eso tenemos Eh... Y esto era el primer lugar Alcámbra en el floresteante mientras esquivas Mmm... Esto... No, yo prefería simplemente esto Pues... Me voy a dar ese puntito Porque aquí Enrique de furia tampoco se me... Me vuela de vida O el daño me dura un poco Bueno, este no sale tan mal Voy a intentar... Avanzar este talento aquí ¿Qué son? Pues a mano de blancas y dos manos Mmm... No sé yo Juego a mano pesada de una mano ¿Tengo la de verdad? Pues sí, hacía falta Pues sí, pues sí Subiría un punto aquí Vale, eso Venga Ahora sí corre ¿Por qué? Porque la mano pesada de una mano Es... Me llevo dos cosas Lo siento, eh Es el... El martillo Es este de aquí Y de hacer más daño el martillo Quita... No quiero entrar en combate con nadie Guarda el cuchillo, eh Que te gusta saber el cuchillo Oh Muy bien Trampa Monedas de oro Vámonos Muy bien Tengo más cosas pendientes ¿Qué? A ver No, no Fantasmas No, ya, tío ¿Quién era? Eh... El bosque Unica producción Vale Reunión familiar Tenemos que hacer esto Desespera de Cure Nada Y campeón de arena Vamos a seguir con esta Vale Eh... De hecho Quiero hablar contigo Sí, hola He empezado con tu padre ¿Tienes algo? Eh... Tu padre ¿Qué dijo? He empezado con tu padre He was the domain god Of our clan He died many cycles ago But... This... Memory is still painful So we usually avoid the subject What happened to him? Pues ya sabrame que ya Fai He tried to escape the lions Who wanted to capture him My mother never really recovered from it This is one of the reasons why she decided to go to war ¿Algo más? ¿Algo más? Nos vemos luego. Bueno, la primera que llegué era un nivel 2 o 3. Creo que 4. Al principio era uno abierto. A ver, pongo otro aquí. ¿Lo han visto o no, no? Tranquilo, no era por aquí. Por aquí no era. Eso sí han respaneado. Igual que eso no ha respaneado. Vale, vale. Pero estaba ahí, ¿no? Sí, está aquí la entrada. Vale, hay que botar a esa gente. Lo voy a hacer, vamos a guardar las moscas. Ok. Vale. Y vamos allá. Sala esto, hombre. Vale, quítale la armadura. Por esto. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien. Sala esto. Vale, está casi ya. Perfecto. Vale, muerto. Vale, quítale la armadura de ahí. Perfecto. Vamos. Ese está afuera. Y este... Está bien. Quita... ¡Epa! No, 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 no. Eh... no tengo nada mismo, ¿no? Venga, eso. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vale. Vale. Bueno, sobre todo... Esto. Aquí, colmillos... Perfecto. Material para vender. Bueno, sí, vamos. Era por aquí, ¿no? Ahí está, correcto. Aquí si voy a guardar. Me he dejado guardar ahora. A ver si me he dejado guardar, vale. Vale, vamos a intentar. Vamos a hacer una bolsita. Yo tengo sin nada trampas, ¿no? A ver... Tengo trampas, 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 trampas... Aquí. Una trampa mágica. ¿Esto puedo poner en el 5? Sí, venga. Ah, y la trampa elemental. Espera, espera, espera. Eh... Trampa elemental. Ah, el 5. Vale. Y la trampa mágica... Mmm... No voy a llegar, pero el 6. Venga. Vamos a ello, vamos. Ven, ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Vale, bote de veneno. Sígueme. Sígueme. Vamos, ven aquí, eh. Venga, ven. ¿Qué te lo estás cargando todos? Ven aquí, eh. Se los han agarrado todos. Se los han agarrado todos. Se los han agarrado todos sobre él. ¿Esquivo las trampas o qué? Ven aquí. No me has agarrado las trampas. Ven, ven. Uh. Ahora, pisao. Y estoy muerto. Es que no voy a botar ni la opción. Estoy muertísimo. Muertísimo. Vamos a pisar las trampas, tío. Vamos a ir aquí. Está claro que ya no estamos al nivel para matar a Sibicho. Imagino que será más adelante. Vamos a ir en nuestro camino. Vamos a ver por dónde debemos ir. Vale, aquí. Ven, vamos a aparcar. Y vamos. Imagino que necesitaremos una armadura más. Todas las armas. O sea, una armadura más. Vamos a tener más cosas, digamos. Más daño elemental. Es que apenas le he hecho... Nada. No le he usado pena. A ver... Por aquí, para picar. ¿Ves, ven? No sé si. No sé si. Queda un montón, nada. Ay... Tenía el Gol ya, ¿no? Ah, nivel 2. Ni el 2. Pero el, 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 el cojí, ¿no? En el pariente de los, ¿no? Sí, cogí el el nivel 1. Si, el nivel 2, se lo cojí, ¿no? Vamos a saltar a buscarlo, si. Ah, pues ya no me he ido a mi lado. Ahora. ¿Por qué hay algún lugar? Nada. Ah, aquí. Campamento, Residencia, Sardé. Vale, aquí. ¿Tenemos que ir? Ahora no me acuerdo. De hecho, espérate. Por un equipo. Ah, no te dejo. Ahora, con que ver, con que ver, con que ver. Vamos a ver con que ver. No, vamos a ver conmigo. Vale. Vale. Pertel, te vas a venir conmigo. Vamos a prestar la salud y arreglar el equipo. Es en sencilla. Pero, Pertel, te vas. y se va a venir bastos conmigo vamos a seguir ok, ¿dónde estamos? ¿dónde diría ahora? vale, voy a ir a izquierda bueno, hola vamos a hablar de la alianza con Ulan vamos a hablar de la alianza conmigo ¿a qué? ¿Has entendido el concepto de emisores? ¿Crees que esa solución podría funcionar? Creo que eso podría ser posible. Estoy seguro que él entendía que no podrías venir a verlo en persona por la misma razón. ¡Excelente! Finalmente, unos claros claros en nuestras negociaciones con los nativos. Mi derecho de mano va a ir a esta ciudad para encontrar un acuerdo con el rey Ulan. También estaré ahí, para asegurar que todo va a ser nuestro plan. Hay otra cosa sobre la misma ciudad que me gustaría dar a tu atención. Un maravilloso. Un maravilloso, un miembro de Ulan. Un miembro del clan de Ulan. ¿Puedes autorizar su entrada a la ciudad? No veo ningún problema en eso. Este maravilloso no es un peligro para nosotros. Y podría incluso ser útil. Si las negociaciones con su clan deberían tomar un turno malo. Aquí, por favor, déjame que le déjame esta carta de pasión. Si le presenta a los guardados, ellos le van a entrar, y él podrá establecer su habitación en la ciudad. Te agradezco. Espero verte de nuevo. Tengo que ir. Espero verte de nuevo. Adiós, mi señor. Estoy conozcord. Me por favor, deseen. Vamos a buscar. Me parece que tienes que salir a la puerta del... De la ciudad? A ver... A ver... No pues... A ver... ¿Dónde está? A ver... Me he ayudado a mi tenerlo. Pero si está. A la punta... ¿Quién es el alabajo? ¿Por qué que me voy a coger? ¿Dónde está? ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! Su Excelencia, siempre es un placer. ¿Hay algo que quieras? Venta de las trampas de éstasis, no, pero las pociones son ingentos y eso es así. Nada que ahora mismo, ¿no? Esta aquí, para que lo hago en WoW y los ojitos están bien. Vale. Tengo 116 de descubrimiento, yo equipa el Variedad. Mira, te voy a vender la mitad porque es que no me ha mejorado más. ¿Puedo escribirlo aquí? No, no, no puedo escribirlo. A ver, que me quede un poquito con eso, ¿vale? Mira, a ver si tengo de sobra. Vamos a ver. Y esto es nada. ¡Hala, a comprar! Quiero las armaduras, vamos a ver las rodas. Tengo el vacante viejo, que se le está equipado, ¿no? No, esto no me va a mejorar nada. Esto me baja. Y esto me baja. ¡Ueh! No, es que era de médico. Sí, guajos, esto por ponerle la zachuría de su lado. Esta la tenemos equipada. No sé si puedo comprar un par de ellas para los demás. No estaría mal. Igual que... Esto es muy linda. Bueno... Esto... Ah, esto es de aquí de la zachuría de construcción 2. Ah, y por cierto, tengo que poner el martillo, espérate, 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 espérate... Que me pongan con la nueva cosa. Que me pongan con la nueva cosa. Que me pongan con la nueva cosa. Y yo uso puerta 2 para coger una cosa en concreto del baúl que tengo yo guardado por aquí. Se me había olvidado. ¿Dónde está el baúl? Ven, ven, ven aquí, ven. Ven aquí. El martillo del dios olvidado. El martillo de Thor. Ven aquí, hombre. Me lo llevo. Me lo llevo. Vale, ahora sí. Ahora sí, hombre. ¿Se equipado ya? No, no, está equipado. Ok, y me fijaros qué pasa. Si esto está... No sé dónde he cogido esto. Creo que fue en algún baúl. Fuera 2. Ahora me he pasado de la mano. Vale, a tu vivir. Es que yo, es que es bárbaro. Es que es bárbaro. El hacha de gran roma, pues ya lo podría articular más adelante. Me he olvidado, me voy a escorrer. Y esto, desde que estoy aquí. También. Ahí está la mesa de abajo. Ahí está la mesa de abajo. Aquí. Pues vamos a hacer el número de mejoras, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Ah, no sale. Se ha bokeado. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Igual, a ver. Podríamos ponerle... Ya que tiene un daño físico brutal. Mucho daño de la ruptura, ¿no? Lo suyo daño físico. Trudimiento, generación de furia. Podríamos ponerle una acción de furia. Sería mal. Pero romperle la armadura me parece más difícil. Sí. Toma. Aquí está ese no sé de ti. ¿Y dónde está la arma? Está bokeado, tío. Sí. Eh, puñadura. Eh... ¿Más puñadura de la ruptura? No. Yo creo que la vamos a meter... Un poco. Sí. Esto me va a dar. Ok. Siempre se puede cambiar, ¿no? Sí, siempre se puede cambiar. Sí. Y que pasa agua. Vamos a ver el perdedor. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... Comprar. Vamos a ver. Agamaduras. Agamaduras. Esta me mejora un poquito. Tiene una constitución. Eh... Estas de mi acción. Eh... Tampoco es que sea nada... Eh... En cambio estas... Ah, me caen una luna mejora. A lo mejor funciona. A ver si este lo compra a vasco o algo. No me cae la pena. Me cae un puntito. Esto sí estaría mejor lo que tiene. La verdad... Se la puede comprar. Vale. Me cae el número, pero mejor el equilibrio. Es el que el veneno. Vale. Y botas... Botas tiene... Oh! Esto sí me mejora bastante. Botas de puro y de hijas estacionadas. Mmm... Esto me mejora bastante. Es indefenimental. Constitución. Perfecto. Venga. Una foto para él. Eh... No tiene capa, tío. Es verdad. Y no puede llegar. A ver. A ver. A ver. Seguimos con vasco. A ver. Que he puesto botas. Sombrero. No sé si se van a elegir. Mejora bastante, tío. Pero no sé. No sé. Eh... ¿Voy de un artillero? Ah! Pues mira. No sé qué es. No sé qué es. Hay que probar de ti. Hay que probar de eso. Hay que probar mejor que comprar un arma. No sé qué es. Fertemente da cerro. ¡Fertemente! SESC La pistola. ¿Puedo comprarlo? Sí. Te voy a hacer un regalito vasco. Te voy a hacer un regalito. Pero espero que no te mueras por el camino. Yo estoy de 4 cañones. Precisión 1. Catorce de disparo. También. De 1.3. Luego que este. Este tiene más aturdimiento. Pero este tiene un regalito. Este 22. Este 80. Casi que me refiero a esta. Me destruye más. Y este hace más daño. A ver. Este hace más daño. Esto hace más aturdimiento. Esto no va más. Ahí va. Ahí va. Y esto. Pues mira. Pues esto lo vendemos. Me sacamos el video. La pistola también lo vendemos. Y de aquí. Esta también lo vendemos. El luchador también lo vendemos. Vendemos. Y vendemos. Y vendemos. Y esto. Lo vendemos. Vendemos. No, no. No hay nada. Vendemos. No, no hay nada. Te he hecho un buen regalo. Te lo vendemos. Ahí está. Madre mía. ¡Trocared! Por favor, ayúdame. Solo continúe caminando, Renaix. Esto no me preocupa. ¡Tienes misericordia! ¡Me matarán! ¡Me matarán! ¡Soy solo un mercantil que desea negociar con la gran ciudad! Y yo pensé que honor y la justicia eran de la importancia de tu cultura. ¡Hm! Debo haber sido equivocado. ¿Qué estás intentando decir, Renaix? ¿Estás insultando a nosotros? ¡Tienes insultando a ti mismo por actuar así! Él es un hombre sin armado. Él está tratando de sobrevivir. ¿Qué honor hay en atacar a él? ¡É un traidor! ¡É un trato de culpado! Pero... ¡Tienes razón! ...no es impensada! ¡No es de culpado! ¡Vamos a dejar! ¡El combate de Naraixsi! ¡Soy solo un traidor de Naraixsi! ¡Soy solo un traidor! ¡Muy, Loredda Odolmanawi! ¡Soy solo un árbol de tus pasas a ver! ¡No! Ulan me dijo que no podías entrar a la ciudad. ¡Es verdad! Los soldados no dejaron a mí entrar. Me dejaron fuera y la Donaia Exdergao tomó la venta de esta oportunidad para atacarme. Quédate asegurado, he obtenido la permisión de entrar por el gobernador de Hikmet, lo que debería permitir que te establezca tu espalda en la ciudad. Adloré dar en Aixi. Gracias de nuevo. Adiós, mercante. Quizás nos reuniremos de nuevo. Vale, está cerca. Voy a dejarlo un montón ahora. Informar a la cura, que hay un ambiente, que hay un ambiente... Vale, vamos. Pasen los días probando, eh. Cuando llegamos a esta misión vamos a entrar ya a la Vaz con su familia. Fui a lo suyo. A ver si está donde yo pueda llegar. Vale, los viajes rápidos... Funciona. Ahí hay alguien que hay, ¿no? Ulan. Veo que el gobernador de Hikmet ya está aquí. Él está. Y estoy muy orgulloso de que has llegado a organizar esta reunión. Estoy lleno de esperanza para el futuro. Nosotros también estamos muy agradecidos. Sin embargo, si pudieras nos dejar, estoy seguro de que la discusión que tenemos que ser confidencial. naturalmente. Espero que todos llegas a un acuerdo. ¿Se me van a matar ante ellos? Pero no vale 50 minutos. ¿Tanto? ¿Puedo esperar? ¿Y qué hago mientras? ¿Eh? ¿Puedo ver esta gente? Hola. 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 ¿Entremos? A ver si nos han mandado. Bueno, de momento sigue vivos. Hola. 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 ¿Puera? Ó intégralmente. Hola. ¿Señor Первas? Hola. soul hermanos. no hay mucha bomba vale, me encuentro la bomba y la bomba vale a ver yo creo que todavía es una misión secundaria no es ni una misión principal ahora vamos a viajar voy a tirar un punto de viajar rápido me encuentro la bomba y la bomba y ahora tengo que ir y ahora tengo que ir y ahora tenemos que viajar ahora vale, aquí perfecto eh, y este encapamento no lo he visto yo antes ah, que rico no lo he visto antes, ¿no? oh, tío, el ciervo ese medio no se me ha escapado ah, un campamento antes no lo había hecho vale, vale perfecto vale, voy a ir a la mesa debajo como es la costumbre eh... jajaja tiene que ganar a saber que esto a nadie va a servir, ¿verdad? no no vale pues es esto de recilar perfecto eh... recilar también perfecto ok, bueno, mira esto nada le he quitado un poco de aquí, tenemos la vida adulterada no hay falta de la ciencia mmmm a ver, ¿qué podemos hacer? vamos de hecho tenía vasco un par de cosillas pendientes a ver mis pasos pero... está bien y tenías las armas eso, fuente de acero pues vamos a probar el turbete, ¿no? si si voy a meter algo más si, vamos a ver en el pomo vamos a probar por aquí en el pomo te vamos a meter daño de madura daño físico aturdimientos pondría 38 o generación de furia creo que tiene que tener eh... daño de madura si tiene un poquito vale, un daño de madura perfecto y en el esquí le vamos a poner nada daño no vamos a poner daño físico correcto 20 daño físico no perfecto perfecto me gusta mucho que se pueda personalizarle las espadas y de pistola vamos a poner una culata algo mejor aquí le vamos a meter un daño de armadura a tope ¿no? lo suyo daño físico generación de refugia y detenimiento no no vamos a meterle igual daño no yo creo que este hombre me reviente a salvo de los demás enemigos para llevar el diálogo libremente de aquí estas van a estar bastante bien yo creo que esto ya va muy bien vamos a ver el camino por aquí por esto y para arriba no vale, sigamos no sin antes has bailado en serio? bueno perfecto wow bisonte hay uno hay varios hay varios vamos a dejarlo tranquilo que estos son muy puñeteros pero es que hay que ir algo ¿verdad? me da la sensación de que hay algo no lo voy a contestar si que ya lo voy a coger me cago en el chico ay no se va a ver el tesoro me han dicho vamos a dejarlo me voy a guardar estos son muy puñeteros esto es que me va a hacer la putada borrada venga vamos a probar el martillo de Thor wow el martillo de Thor ves? tu me va a hacer la putada vale a ver a ver toca poción a ver vale cuidado 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 es que son muy puñeteros son muy puñeteros a la mía te hacen dar trastada trastada eh vale a mi nada yo lo que he visto es este cofre de aquí a ver si me da pena oh vale esto sirve esto saludos señoras de serpiente y agilidad 2 va a hacer el medio físico que me muestra ganando de furia y la dosis aplicada eso puede estar guay a ver a ver a ver a ver a mi no pero a ver si por ejemplo a vasco ni le vale bien ah pero se ponen diversificadores pero a esta mujer si le ve bien no le da una madura 25 mas de rendimiento dosis aplicada ay pero tiene que ir a no se pone bueno es un buen arma la podemos guardar el moule vamos a seguir esta bien esta muy bien siempre eso de explorar y buscar a los cobicos eh viene por donde eh página de 10 de un ejército eh en la linda del bosque donde estaba viendo por el camino del norte hacia el corazón de la montaña en villa y en la calle adquirido detrás de los arbustos un que llevaba un cofre te hace preguntar que podría haber dejado un cofre en un lugar como ese seguro que es un tesoro en una botada ah creo que es un tesoro ah creo que es un tesoro ah otra pista de un tesoro tío debes hacerse un encuentro madre un puente un puente un puente ya se que el puente es ah el puente que no puede saltar ante por mi golo 2 vale que esta por aquí abajo se refiere a este puente y ese es el tesoro pero no tengo mi golo mejorado todo parado vale este es el tesoro no me va si el tesoro no me va si el tesoro no me va hmmm cerrito te has llorado por tus pedos porque te use a las le Eeeeh. Eso si es lloro refinado. Perfecto. Vamos a ir a un bruto. Un copo que quita nada. Sí, lucero de grasa, y dados. Vale. A ver, a ver, vamos a abrir. Mira, aquí tiene que quitar esto de ser un... Sí, un toque momento. Y podemos ponerla de ahí. A ver si sube. Vale, aquí tenemos un toque momento de nuevo. Perfecto. ¿Y esto qué es? Vale, te voy a llorar. Vale, a ver. Vale, luego echaremos el vistazo. Y eso de ahí... Muchito. Los gordos. Eh, 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 eh. Yo quiero hacer esto. Ahora. Lo puedes tener bajando por aquí. Puentes terminales. Yo quiero hacer esto. Ahora. Pues... Oye. Vamos por el único camino. De momento vamos por el único camino. Voy a guardar. Por las moscas. Y vamos a hacer un tiento. Es casi el bicho. Hay algo en medio. Venga, venga, venga. Yo creo que no se puede. Eh... ¿Puedo meter programas así de agua? O sea. Vale. Y no. Ya, me he dado. Cuidado, cuidado. Pero... O sea, no me acerquéis. No me acerquéis. Ya me ha muerto la otra. No sé qué hace. Eh, 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 eh. Quita, 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 quita. Uh, chaval. Tío, esto es muy duro, eh. Pisa de trampa, pisa de trampa, pisa de trampa. Vamos. 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 Uf, 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 uf. Vamos. 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 Que hombre, no me gastes. Ya se me ha pegado. Uf, uf, uf. Vamos. Aquí viene, aquí viene. Ay, que hostia, tío. He querido poner una bomba. No te de, no te de, no te de. No te de esa cosa. Me, me, me. Hijo de acá. Me voy a morir y me ha dado. Me voy a morir y me ha dado. Vale, parecitos. Esto que no me de. Que no te de. Que no te de. Venga, así va. No tengo más fusiones, eh. Así que... Que no te voy a dar, eh. No tengo más fusiones, eh. Así que... Que no te voy a ayudar, eh. Ya estoy muerto. No tengo más. No tengo las cosas. No tengo más. 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 ¡Anda, dos! Muy bien. Corre, 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 corre. Vamos bien, vamos bien. Aguanta. Aguanta. Vamos. Vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos muy bien. Vamos muy bien. No me hacéis falta para nada. Ni tú, ni tú, ni tú. Sois unos muermos. Os muertís a la primera. En serio. Tres dos señales. Madre mía. Vamos a ver este señor ahí. Tiene mejora. Tiene mejora, tranquilo. Oye, pues ha estado bien el combate. A ver, esto tengo que verlo. Esto es durado, tío. Ah, tiene constitución dos, tío. Tengo que vería la constitución dos como sea. Qué buena pinta tiene eso, tío. ¿Y esto? ¿Qué se me pone? Me va a bajar el número de equilibrio y le podría meter esos 10 puntos a ver que pierde. Vale. Pero bueno, resistencia mágica y equilibrio. Bueno, no es tanto como lo tengo. Esto... Tiene mejor calidad, eso sí. Pero primero de este señor. Bueno, creo que va a estar donde esto va a pagar. Y cerca mágica, si tengo 4. Uh... Esto... Bueno, lo veremos, lo veremos. Tiene muy buena pinta, eh. A priori tiene buena pinta y esa llave que lo darnos. Algún cofre. Un campamento cercano. Campamento cercano. Vale, a ver qué es lo que pasa de aquí. Oye, pues... Muy guapo, eh. Muy guapo. Poquito a poco iban a tener una distancia. Me quedaba sin porciones. Y ya en plan... No me toques. No me haces nada de esta gente. Me voy a guardar. Me quedo muy suave, man. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, comentar, compartir y suscribiros para mejorar el canal. Mi nombre es AizorLogan y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Chao.